Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más por aquí. Tiene rato que me levanté, me levanté desde las 9, comenzando regularmente con mi vida, amigos. A mi rutina de siempre, pero sin salir. Así que hoy me levanté, tiene rato que hice ejercicio, me lavé muy bien mi carita, me quiero depilar mi ceja porque ya me está saliendo mucha. La última vez, creo que ya les grabé, cuando fui a que me la depilaran, me la dejaron bien delgadita y no me gustó. Voy a depilar mi ceja, amigos. ¿Y qué más iba a hacer? Nada más, me eché cerro de mi cara, pero creo que me voy a volar a echar porque mi cara es un poquito seca. ¿Qué más les iba a contar? Pues bueno, nada más amigos, bienvenidos a un día más. Hay que aprovechar, hay que sacarle como, hay que sacarle provecho a la adversidad que estamos aquí en casita. Pues bueno, más a rato quiero subir un video, se los he estado preparando de hace varios días. Espero terminar de editarlo hoy y subírselos hoy, que es lunes. No sé cuándo ustedes vean este video. Y quiero editarles unos vlogs que tengo pendientes, grabarles TikToks. Que ya ando en TikTok, vayan a ver mis videos. Un contenido muy, muy diferente, con más sentido del humor. Algunos tienen un poquito de humor negro. Así que vayan a verlo, vayan a seguirme por allá. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Pues nada más amigos, feliz día. Tengo que limpiar, mi casa está limpia, nada más como que lavar unos trastes que están ahí en el zinc, en el fregadero. Dar una barrerita. Ayer trapie muy bien todos los pisos con cloro. Y no quiero limpiarlos todos los días, por el olor más que nada. Ayer abrí las ventanas y todo eso. Pero pues no andamos con zapatos aquí en casa. Entonces, Sergio se los pone allá afuera, de igual manera yo. O cuando saco el lien aquí afuera, ahí no los ponemos. Pero bueno, voy a terminar, voy a depilar mi ceja. Ya fui por estos utensilios para sacarme la ceja. No creo que sea necesario que me la recorte. Mis cejas son así como que unos vellitos bien larguitos. No creo que sea necesario, pero sí. También quiero aplicarme una mascarilla, miren. Hace varios días me salió acné en granitos. Ustedes saben, te puede salir por estrés, te puede salir por no cuidar tu cara. Y te puede salir por cambios hormonales. A veces son inevitables y pues tengo que hacerlos. También quiero hacer esos tipos masajes limpáticos para mi cara. Con el rollito ese que les mostré hace tiempo. Porque estoy comenzando a ver mi cara más gordita. Y eso a veces es cuando estamos reteniendo líquidos, amigos. Entonces, qué estrés por estar comiendo demasiado y no he comido nada saludable. Estoy engordando. No me quiero ni pesar. Tal vez ni siquiera se note en mi peso. Pero sí en mi cara se está poniendo más gordita. Y pues voy a hacer esos masajes. Aparte de que son buenos y me van a ayudar también con las manchas. Y a ver si después le pongo una mascarilla. Pero ya, mucha habladera. Espero que estén teniendo un buen día. Gracias por estar aquí nuevamente viéndonos. Y pues nada más, a ver si puedo depilármela con ustedes aquí. Pero no se van a poner la cámara. Es que tengo que acercarme. Miren, un truquito. Cuando se quiten las cejas o la depilen. Lávense la cara muy bien con agua caliente. Eso hace que nuestros poros se abran. Y a la hora de estar arrancando cejita por cejita, vellito por vellito. Este, no nos duela tanto. Como que están los poros abiertos. Lo sacas más fácil que si lo haces así con tu cara en cualquier otro momento. Pero bueno, ya no sé ni cómo explicarles. Voy a dejar la cámara porque quiero hacerlo mejor. Así como que más concentrada. Y aprovechando que ahorita Katy está dormida. Miren quién ya se despertó esta greñuda. Le acabo de echar un poquitito de agua en la cabeza. En el cabello, perdón. Para peinarla. Le voy a quitar esa pijama. Y la voy a cambiar. También tengo que cambiar el pañal. No, creo que no el pañal, no. Es que estoy tratando de agarrar los pañales más posibles, amigos. Porque no sabemos si ya esté. Después haya el desabasto de ellos. Aunque estoy por encargar por Amazon. No tengo bastantes. Pero pues quiero agarrar. Así que la voy a cambiar. Y ahorita se las muestro. Greñuda. Takati. La-ca-ti. La-ca-ti. No anda de mal. No anda de buenas. Pero no sé qué ponerle. Si le pongo este con este. Creo que sí. Es que no le quiero poner muy claritos. Porque los mancha bien feo al andar gateando. Aunque ya camina también aún sigue gateando. Y pues... Oh, miren este. Este color está bien. Este con... Con esta. A ver qué tal. Sí. Estos dos. Ya se le secó el cabello. Voy a echarle un poquito más de agua. Porque sí. Qué ves, cosita. Qué ves, cosita. Diles ole, amigos. Ya me van a peinar. Música. 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 ¡Gracias! 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 Me imaginaba que no iba a obtener respuesta hasta el lunes Hoy es martes Ahora sí que esperé todo el lunes y nada Hoy martes me levanté y me di cuenta que habían cambiado la foto Es la foto de un asiático Pues sigo esperando respuesta A ver, ojalá, ojalá Facebook me responda Si todo se soluciona, les voy a hacer un video para que no les pase a más personas Todo este problema Cómo detectar cuando te quieren hackear tu página Y pues bueno, para todo esto Una de ustedes me dijo Mariana trata de poner una contraseña fuerte Y si yo tengo una contraseña fuerte En todas mis cuentas Es una contraseña que no creo que alguien la pueda O sea, no es ni mi nombre, ni el de mis hijos Ni fechas de nacimiento, ni nada de eso Si es con mayúsculas Con números Y pues bueno Lo que hice fue cambiarle Porque era el mismo correo el de mi página Que el de mi canal de belleza Y mi canal de vlogs Los tengo juntos, el canal de cocina lo tengo con otro email Pero me tuve que abrir otro Fue un lío, tuve que investigar porque no sabía de eso Cambiar los canales A otro correo electrónico Busquen, si a alguien le interesa Ese tema, busquen tutoriales De hecho hay en español, yo los busqué en español Y fue todo un lío Pero ya, ya los tengo seguros En un nuevo correo electrónico Que no pienso ponerlo Ya ven que en mi canal de belleza tengo un correo Para las marcas O cuando me quieren mandar ropa Y así Las marcas Ahí lo tengo No, ese correo no tiene nada que ver con eso No lo voy a poner ahí Entonces siento que va a ser muy privado ese correo Este Y pues también mi Instagram De hecho el Instagram También intentaron hackeármelo Una vez que tuvieron acceso A mi página de Facebook Como la tengo conectada con mi Instagram Para que ustedes puedan tener un link Ya ven que cuando les comparto historias Decesan para arriba Eso solamente tiene la opción Las páginas No verificadas Siendo las páginas ¿Cómo le llaman? No recuerdo muy bien Se me fue el nombre Que están este De marcas No me acuerdo La verdad Como que se me olvidan las cosas Cuando hago vlogs Siempre A todas A todas nos pasa En las que hacemos vlogs Se nos van las palabras Y luego decimos Ay que mensa soy ¿Por qué no lo dije de esta manera? Siempre me pasa a mi Pero pues bueno ¿Cómo me siento amigos? Sí me sentí muy triste El primer día Con ganas de llorar Así con el nudo en la garganta Porque Soy un poquito Me guardo las cosas A veces Eso no es bueno amigos Pero yo soy así Como que No a la primera lloro Por cualquier cosa Como que Me guardo las cosas Pero Ya hace rato Como que ustedes saben Uno se cansa Les cuento aquí No me estoy quejando Les cuento así Como una amiga Como si una amiga Les estuviera desahogando Con otra Como se siente Como que a lo mejor Ando un poquito Rambonal Y ahí es cuando Me afectan las cosas De todo lo que vine guardando Como que ahí es cuando Trato de soltar más Estaba escuchando una canción La de Les voy a decir La de Jolly Lennon De La de Woman Que es una canción Súper bonita Leanla Vean lo que significa En español Está bonita No me hace llorar Cualquier cosita Sí tenía un coraje Inmenso Como que Quería ir No sé No sé Pero bueno Este Como que No es bueno Aguantarse tantos colajes Tantos sentimientos Porque llega un momento En que Aunque tú Yo siempre me pasa Como que te quieras Hacerla fuerte Yo como que soy así Tengo ese problema Como que No muestro mis sentimientos Con cualquier Que pienso Persona O me pongo a llorar Con cualquier persona Creo que la única persona Ni mis amigas Que me han visto llorar No soy así Ay me pasó esto No digo que esté mal O sea Es bueno Como que Abrete con las personas Pero yo soy así Soy como que No me veas llorar No me veas débil Está mal ser así Está mal Lo sé A veces tenemos Como que nuestro momento Y tenemos que sacar Llorar no significa Que sea uno débil Sino como que Sacas y descargas Tantas cosas Me ha pasado Es un pequeño problema Que tengo Pues rato sí No me puse a llorar Les digo No soy así No soy tan chillona Pero sí como que Me puse triste Como que dije Ay O sea Es algo injusto Pero pues sí amigos Nada más quería contarles Esta situación Este chisme Para que se entretengan Un rato Y Pero pues ya Ya como que sí Les digo Anduve triste Y así de repente Como que Me da Y se me va Me da Y se me va Así que No olviden seguirme en Instagram Para no perderse los chismes Por ahí Ahorita me voy a meter A bañar Y me planché Mi cabello hace dos días Y pues ya No quisiera Lavarlo Pero tengo que lavarlo No he salido Para nada Más que A tirar la basura Nada más aquí abajito Y me regresé Pero me Desinfecto Me esterilizo Toda Y que más Tengo que contarles Pues nada amigos Ya acostumbrando Me estar encerrada Ya me acostumbré A estar encerrada El lunes Y ayer de hecho Ya no sé Ni en qué día vivo Hoy es martes Hice ejercicio Ando con dolor de piernas Qué más Qué más Pues mi casa Estaba súper limpia Entre Sergio y yo Hace rato Limpiamos Sergio el día de ayer Fue a comprar Creo que sí Les grabé un poquito Si de por sí De por sí Siempre se me va La onda Amigos Ahora más Porque pues Ya no sé Ni en qué día vivo Creía que hoy era jueves Y hoy es martes Tengo que subirles un video No les he subido Un video de belleza Que tengo pendiente Tengo que subir Tengo que darles vlogs Pero sí andaba así como que No quiero No quiero O sea como que me Me puse así como que Muy pesimista Sinceramente Todos tenemos nuestro momento De pesimismo Como que Ay no Para qué Y de nada sirve Y es que me duele tanto Amigos Porque esa página La tengo desde el 2013 La página tiene 25 mil seguidores Tenía 25 mil 500 Y ya bajó a 25 mil 200 Muchos de ustedes Se dejaron De Quitaron su me gusta Este En apoyo Y muchas muchas gracias A todas las personitas Porque un Les digo Un tipo puso su foto Me imagino que es la persona Que me hackeó Y muchos de ustedes Le fueron a comentar cosas Le pusieron como que Me enoja Y Y comentar Tú no eres Mariana Así así Muchas muchas gracias Por todo su apoyo La verdad que Gracias a eso Me siento tan bendecida Y ver Y ver que las Y ver que muchas de ustedes De verdad Me Me aprecian Me apoyan Me han sentido súper bien Después de De ese mal Este Pues esta persona Ya quitó eso Eh Les digo Espero recuperarla Ajá Les decía Pero me duele Porque esta página La tengo hace mucho tiempo Tal vez van a decir Ay Mariana 25 mil suscriptores No es seguidores No es nada En esa página Pero para mí Si mucho tiempo Que estuve en ella Ay les compartía Porque estoy segura Que una vez Primeramente Dios que pase todo esto Eh Me van a quitar los comentarios Nuevamente Y muchos de ustedes Iban y me comentaban ahí Porque pues en Instagram No se puede Aunque ustedes me han dicho Mariana pon la foto En tus fotos De Instagram Para que te comentemos Pero no es lo mismo Amigas Y bueno Es una larga historia Y no se ve bien Eh Como les No se ve profesional Poner eso Como que últimamente He llevado Eh Mi Instagram A una manera Un poquito más profesional Que muchas de ustedes Se han sentido Ofendidas por eso Porque me he tomado fotos En el carro de Sergio Y no estoy de miedo Que ya la habían presumida Siendo que pues He tratado de tomarme fotos Y ustedes se pueden dar cuenta Eh Un poquito más profesional Llegar mi Instagram Ayudarlo a crecer un poquito Y que vean Ese lado como que Más superficial Ahí por decirlo Es como mi canal de belleza Ahí como que es más superficial Todo el tiempo maquillada Eh Mostrándole cosas Ropa y todo eso Este canal es como que Más personal No tengo que estar maquillada No tiene que haber perfección Me puedo equivocar Al hablar Puedo hasta erotar Traer una lagaña Ahí un moco Ahí Un frijol en el diente Pero pues es como que Más real Estos vlogs Y pues lo otro no Les digo Así que no se me enojen Mis amigas No se me No se me ofendan O sea Busqué fotos Eh Para recrearlas Y como que Traerles un mejor contenido En mi Instagram Vi que algunas fotos En carros Agarré las ideas Y las hice a mi manera Con mis outfits Y este Y así más fotos Que vean en mis Instagram Como que tomo ideas Para hacerlo un poquito Más profesional Amigas No por presumir Eh No se sientan ofendidas Por eso amigas Es un Es un simple carro Pero para mí Es una bendición Para Sergio también Eh Pero cualquiera Créanme que cualquiera Puede comprarse un carro Puede financiar un carro Comprárselo un efectivo Con mucho trabajo Y esfuerzo Créanme Créanme Nosotros Venimos Yo y Sergio Venimos desde abajo No este No digo que somos ricos Porque no lo somos Eh Pero Comenzamos sin nada Cuando Cuando comenzamos a vivir juntos Comenzamos sin nada No teníamos muchas cosas Eh Sergio no tenía muchas cosas Pero los dos fuimos avanzando Poco a poco Después tuvimos hijos Seguimos trabajando los dos Gracias a Dios Tuvimos unas oportunidades Sergio tiene su propio negocio Y no se los digo para presumir Amigas Créanme que no Si les sirve de motivación Tómenlo Y pues si creen que es presunción Pues lo siento Eh Qué mal que lo tomen de esta manera Todos en esta vida podemos Para todos sale el sol Amigos No hay necesidad de envidia Yo no sé por qué Últimamente Bueno Yo sé que es parte de aquí Youtube No me estoy quejando Eso Es todo el tiempo Me he dado cuenta Que a todas las personas Cuando les comienza a ir bien Que hacen vlogs Obviamente Ustedes me han visto crecer Pero pues Eh Mucha gente como que Ve que te compras esto Y ya Ay ya presumió Yo no sé por qué la gente No me critica cuando voy a Dollar Tree Que digan Ay Mariana presumida O Ay Mariana ¿Por qué compras en el Dollar Tree? Es una presumida Ahí la gente no se ofende Pero bueno No sé Qué tanto les platiqué Fueron cosas Muy Muy random Pero muchas veces Me han dicho Mariana Grábanos Grábanos Aunque sea platicando Así que mil disculpas Mis chicas Las que no les gustan Los videos platicando Estoy segura Que ni llegaron A este punto Pero si sí Este pues Adelanten al video Adelanten al video Si ven que sigo hablando Ciérrenlo Bye Mariana Otro día te veo Porque pues ahorita La verdad No No voy a salir No pienso Y no puedo salir Y no puedo No puedo tomarme Esa irresponsabilidad De salir A pasear Por cosas Sí puedo salir Y tengo que salir Y aunque ya fui Sergio Fue quien salió Yo no Pero pues sé que Después voy a tener Que salir yo Y pues nada más Amigas Pero bueno Después de todo esto Que les conté Algunas cositas Que pues me han pasado Y me han tenido así Ustedes saben Las que Tienen tiempo Meses viendo mis vlogs Saben que he pasado Por unas circunstancias No muy O sea Con solución Gracias a Dios Mis hijos tienen salud Yo tengo salud Mi familia tiene salud Han sido cosas Con solución Que así como que Me ponen Triste Pero pues bueno Tienen solución Entonces este Pues la vida es así Momentos buenos Momentos malos Y más cositas Que no les he platicado Que pues a veces Son más personales Que digo Sabes que Entre menos sepa la gente De cosas personales Mejor Pero pues Bueno Aún siguen Unas cosas pendientes Que se trazaron Por todo esto Y pues Si todo sale bien Se las contaré Primeramente Yo estoy positiva Que Obtener Después de todos Estos meses Con algunas Malas Experiencias Pues hay algo bueno En unos meses adelante Espero Espero Que todo corazón Salga bien Y pues les estaré aquí Platicando El chisme Con ustedes Y compartiendo Un poquito más De todo esto Pero ya Ya me voy a callar Mucha horadera Tengo que meterme a bañar Ya me traje aquí Mi toalla ¿Dónde está mi ropa? La dejé allá afuera Voy por allá Espérate Aquí me dejé La dejé en la silla De allá afuera Y pues Nada más amigos No me quiero lavar mi cabello Porque lo siento No muy bonito La verdad Ya está maltratado Pero como está planchado Pero es que ya se me maltrató Amigos Tengo que ponerme la mascarilla Pero bueno Ya los voy a dejar Mis chicas Muchas gracias Por seguir aquí Muchas gracias Por pedirme videos Aunque nada más Sean hablados Y mil disculpas Por aburrirlas Con tanta plática Cantita dormida Así que te voy a aprovechar Y miren Ya me vendé Como 20 minutos Platicando aquí Y yo así soy Lo siento Lo siento Pero me tengo que bañar Así que las dejo Por el día de hoy Dios me las bendiga Quédense en su casita Por favor Quédense en su casita No hay que lamentarnos Mejor quedarnos aquí Encerrados Y no estar 3 metros O 6 metros Bajo el suelo Aterrados Es algo fuerte De decir Que duele decirlo Pero pues es la realidad Amigos Así que Es aburrido Pero quedarnos en casa Quédense en casa Por nuestro bien Les quiero mucho amigas Cuídense mucho Por favor Cuidan sus pequeños Lávense sus manos Lávense las manos Lávenen las manos A ellos Trapen muy bien Limpien las superficies No entren con zapatos A su casa Echen el aison A los zapatos Es lo que hago No ando con ellos aquí Pero para ellos A poner en su lugar ¿Qué más? ¿Qué más? Las compras del súper Las desinfecto muy bien ¿Qué más? ¿Qué más he hecho? Y pues lavarse las manos Tengo mis manos Súper súper resecas De este lado Las tenía algo resecas Que me tengo que echar crema Pero ahorita después Que me baño Me voy a echar crema Con aceite Porque si está algo reseca Mi piel Cuídense mucho Quédense en su casita Y nos vemos Para la próxima ¿Ok? Me escoció el piojo Bye